Mi casa Y al señor Luchy que está por ahí escondido Al perrazo Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Y al señor Luchy que está por ahí escondido Just a part of the toy It'll make it It's a rock and roll It's a rock and roll It's a rock and roll